En los 23 meses que lleva la actual administración municipal, encabezada por el PRI y el Verde Ecologista, ha sido autorizada la tala de 2.682 árboles, de los cuales la mayoría ya estaban secos o muertos, aseguró la Dirección General de Gestión Ambiental. Es decir, mensualmente la citada dependencia permite, en promedio, la tala de 116 árboles. Lo anterior, de acuerdo a información obtenida por Zona Franca a través de una solicitud de información. En desde el 10 de octubre de 2012 hasta el 24 de septiembre de este año, ha emitido 725 permisos, mismos que han derivado en la tala de 2.682 árboles. Además, fue permitido el trasplante de 146. Con cada autorización que dio, la dependencia que encabeza Fidel García Granados requirió al solicitante una medida compensatoria, que en total suma la plantación de 2.658 árboles y el ingreso al vivero municipal de 12.120 más. La documentación indica también que, a manera de compensación, fueron exigidos 6.096 árboles a distintas personas o empresas que tramitaron un permiso de tala. Sin embargo, no se informa si estos fueron ingresados al vivero o fueron plantados. La empresa que más árboles ha talado es urbanizadora Cardona y Cardona, la cual ha gestionado cuatro permisos para poder derribar 865 árboles. Cuestionado sobre el tema, el titular de gestión ambiental, Fidel García Granados, sostuvo que la mayoría de los árboles que han permitido talar estaban secos o muertos. Si te puedo decir que buena parte de esos árboles estaban secos o muertos, no es necesariamente lo mismo. Y el resto, todos, se ha sido muy cuidadoso en que esté debidamente justificado y que en todos los casos se cumpla con el supuesto previsto en el reglamento. Fidel García indicó que tan solo este año han sido plantados más de 9.000 árboles, además de los solicitados a quienes tramitaron algún permiso de tala. Además, el servidor público aseveró que para que un árbol pueda ser talado con autorización del municipio, gestión ambiental debe corroborar que realmente la planta afecta alguna propiedad privada u obra de interés colectivo, esté seco o represente algún riesgo para la población o para otros árboles. Declaró además que la cantidad que ha naturizado talar corresponde al ritmo de crecimiento del municipio más grande del estado. Es para el tamaño de la ciudad y sobre todo para el efecto paralelo que estamos desarrollando, me parece que es una cantidad que sí es significativa, pero que yo te diría, por ejemplo, en una sola jornada de reforestación plantamos más árboles que esos. Fernando Velázquez, Zona Franca. Zona Franca. Zona Franca.